Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir a este encuentro de presentación de los cuentos completos de Humberto Constantini. Simplemente hago esta introducción como encargado de la librería Barrelete en honor a esa experiencia de poesía de los años 60 y simplemente queríamos agradecerles a todos por venir, tanto a los panelistas como al público, en esto que es para nosotros muy emocionante porque es nuestra primera actividad en este local de la Organización Cultural Razón y Revolución que tiene el objetivo de abrir sus puertas a todos los trabajadores de la cultura y para nosotros es un orgullo particular que esa primera actividad sea la presentación de los cuentos completos de Constantini. Sin más palabras, no requito más tiempo, los dejo en compañía de los panelistas. Lilian Garrido va a coordinar la mesa y va a presentar y va a llevar adelante la actividad. Muchísimas gracias por venir y, bueno, los dejo con los panelistas. Realmente un montón de tareas, continuar, presentar... Muy bueno, eso queda en manos de ustedes.